Su nombre y el cargo que tiene. Mi nombre es Manuel Ramos Ipuchima, presidente de la Asociación de Autoridades Indígenas Ticunas, Cucamayaguas. Pertenezco al pueblo Cucamor. Manuel, con este proyecto de tuberculosis me dicen que lo han venido trabajando ya de un tiempo hacia atrás. ¿Por qué tanta concentración en este tema? A ver, lo de tuberculosis ha sido una enfermedad que siempre ha atacado a las comunidades indígenas desde mucho antes. La gran preocupación que hemos tenido ha sido porque frecuentemente se ha presentado en diversas comunidades y a través de esta enfermedad también viene acompañada de ciertos maleficios ya espirituales que por cuestiones de rencillas que se presentan en el interior de la comunidad pues utilizan esta enfermedad como para camuflarlo, digamos, y ocasionar el daño a la otra persona. ¿Por qué la importancia de este proyecto? ¿Por qué? Porque como la necesidad sentida de esto creo que fue, salió de una consulta previa y se le preguntó a la comunidad y esta era una de las necesidades primarias que tenían. A ver, la necesidad primaria, pues como yo lo estaba diciendo, uno por eso y dos porque era necesario articular la medicina tradicional con la medicina occidental. De hecho, pues como te digo, lo que no puede solucionar el médico tradicional lo puede solucionar el médico occidental que es el que maneja toda la cuestión de drogas y medicinas que, digamos, tiene otro manejo, otra forma de tratamiento. ¿En qué consiste el proyecto? A ver, el proyecto consiste en que, digamos, el médico tradicional con sus plantas medicinales tiene un lazo de ocho días para él verificar si realmente lo de la tuberculosis es una enfermedad ocasionada por, digamos, bacterias o porque tiene un maleficio al interior de, digamos, de esta enfermedad como ya espiritualmente ellos lo explican mejor, ¿no? Más sin embargo, pues nosotros hemos querido que a través de este proyecto, a través de la articulación de la medicina occidental y la tradicional, pues podamos nosotros disminuir este índice a nivel de nuestras comunidades que frecuentemente se ha venido presentando. ¿Cómo ha sido ese trabajo de sensibilización para que dejen entrar, o sea, acepten mezclar esas, las dos medicinas? A ver, la Secretaría de Salud Departamental ha venido desde el año 2002 a hacer un trabajo muy articulado con nosotros. Nosotros hemos creado un comité operativo, digamos, a nivel de cada comunidad que consta de una partera, un médico tradicional, el curaca, el auxiliar de enfermería, si hay un auxiliar o un promotor, el doctor de salud, si, la cual son los encargados de ir llevando un registro de las enfermedades que se presentan al interior de la comunidad, le ayudan a llenar los formatos al médico tradicional para asuntos ya, digamos, que le corpete al médico tradicional y luego, pues, se pasa este, digamos, ¿cómo se puede decir?, el estudio que hacen internamente, se le pasa al hospital para que el médico ya sea el que tome cartón en el asunto, según su competencia. Antes el departamento, digamos, no se beneficiaba de los recursos de regalías y ahora con la reforma, digamos, que les llegó una suma importante, se duplicó casi en 200, por más del 200%, ¿cómo ven las comunidades este tipo de recursos? ¿Es una oportunidad para desarrollar, para promover el desarrollo, para promover proyectos desde ustedes? La verdad que para nosotros este proyecto y sobre todo estos recursos es fundamental para lograr disminuir, digamos, esta enfermedad, es uno. Y dos, que si con pocos recursos se iba alcanzando, se estaba haciendo ciertas actividades que ya en la parte técnica que manejan los que tienen bacteriología, ¿cierto?, han identificado cómo son los procedimientos que hacen, cómo se desarrollan, digamos, estas clases de enfermedades y cuáles son los tratamientos y han buscado la forma de estar pendientes, digamos, del paciente. Entonces yo pienso que con este proyecto va a ser de que se desarrolle una buena articulación no solamente en el trabajo de sanar a un paciente, sino en buscar solucionar el porqué de la enfermedad, o sea, atacar la raíz del problema y no solamente quedarnos en el tratamiento, sino también en la prevención de esta enfermedad, que es lo más importante que hemos identificado nosotros, por ejemplo, la situación del hacinamiento, la situación de agua potable, la situación de todo lo que corresponde al sanamiento básico, la cuestión de vivienda, que la vivienda, pues, muchas familias conviven, hay hacinamiento de vivienda, ¿sí? Y la cuestión de alimentación ha sido muy… últimamente se ha disminuido, por lo menos la pesca, la caza. Es una actividad que, por el mismo impacto, digamos, social que hay en el interior de nuestra comunidad y las formas de aprovechamiento maderable, pesquero, etc., etc., ha hecho de que, por lo menos en la selva, pues, se ahuyente por los ruidos de las motosierras, en la pesca, pues, por el ataje que hay permanente de mallas y todo, aunque nosotros hemos hecho un plan de manejo pesquero, ustedes pudieran darse cuenta de ahorita en el recorrido que tuvimos a Tarapoto, a la balsa de control. Casualmente ha sido uno de los mecanismos que la organización, y con el apoyo de la Fundación Omacha y otras, WWF, por ejemplo, y otras ONGs, nos han colaborado mucho en este control. Entonces, esto ha, digamos, pues, ha sido una de las razones que nos preocupaba y nos tiene a nosotros, pues, en empeño de luchar para que con el apoyo de la Secretaría de Salud Apartamental se pueda lograr este proyecto y con esto hacer realmente un trabajo bueno, bien articulado, no solamente con la Secretaría, sino que de ahí salga por lo menos con una articulación con la Secretaría de Educación Básica Primaria. Me gustaría que usted viera la situación precaria que están las escuelas donde los muchachos estudian en un lugar reducido y ya usted sabe que el virus se transmite también a través de salivas y en espacios muy reducidos. Entonces, eso es lo que pasa. Y entonces, para tener en cuenta estas, digamos, organizaciones o instituciones que tienen que ver con este tema, sea educación, sea el campo de sector de agropecuario, el campo de salud, el campo de, qué más, bueno, de vivienda, sí, salimiento básico, qué es lo que realmente es lo que permite que esta enfermedad pues se presente a la interior de las comunidades. Muchas gracias.